Son castillos en el aire He escrito diez mil discursos de despedida Y también he dicho adiós antes que comience la partida La corrida perfecta de una noche asesina Salir con lanas propias con maleta y sin visa que respira Un tanto ya no cambio mi vida Si correr no por correr sino pa' acabarme de ella mira El sabio no sabía que sufriría Y como siempre con la misma piedra tropezaría Al payaso nunca le quitaron su sonrisa En el círculo en su pena encontró lo que quería No hay escena que describa tanta algarabía Arriba de su lube vio todo Desde arriba perspectiva podría llamarlo de vez en cuando En los círculos del mundo me fui freestyleando Si pa' tanto crítico siempre hubo un maestro Si pa' tanto ego en este mundo estamos llenos Terrible lleno Este mundo está lleno de puto ego Ego, 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 ego De la sombra nace el arte de la lupa tu semblante con los pies en el cielo y la cabeza en el cemento Son castillos en el aire y no es tarde pa' volver a mirar un poco pa' delante Mira al cielo y busca sonrisa en el suelo los castillos en el aire ya se están construyendo Basta un par de versos y un texto pa' creerlo Pretextos del romamento pa' el viajero obsoleto Aquí he tomado prestado la vida de un rico Critico las vueltas del mundo y no aplico a Entrar demasiado en detalle Es una puta ironía como el palacio de Versailles Soy Listeria, Marilyn, la maldad de Bukowski Soy una atleta, descubro el Brooklyn con Zeppelin, me pasa una combi Pese a los junkies, no son tan funny, you cronky Chao los polis y estereotipos originales Salen de todas partes No hay crew, no hay nada aquí, somos todos iguales Es por eso que son todos bienvenidos los castillos en el aire Luchamos todos por lo mismo Son castillos en el aire Alex en el Omnicord De la sombra nace el arte De la lupa, tu semblante Con los pies en el cielo y la cabeza en el cemento Son castillos en el aire Y no es tarde pa' volver a mirar Un poco pa' delante De la sombra nace el arte De la lupa, tu semblante Con los pies en el cielo y la cabeza en el cemento Son castillos en el aire Y no es tarde pa' volver a mirar Un poco pa' delante Un poquito 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 pa' delante Sabá